La habíamos conocido como una de las figuras de la televisión, sobre todo por sus clases de gimnasia y por la noticia que a ella la relaciona. Hoy el espectáculo está de luto, Agustina. Así es, bueno, hace unas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de María Muchastegui, quien se hizo, bueno, muy famosa en la década del 80 por dar clases de gimnasia en televisión. Lo cierto es que tenía 64 años, hace un tiempito también le habían diagnosticado un cáncer de pulmón y bueno, su salud se vio muy deteriorada desde entonces y también sufrió un ACV del que no pudo recuperarse. Estaba internada en la clínica Trinidad de San Isidro y hacer un poquito, un repaso por su carrera, su trayectoria, la recordada María Muchastegui, que fue la precursora de la actividad física en la televisión argentina. En 1983 condujo aquel programa Buendía Salud que se emitía por las mañanas de aquel viejo Canal 7, también pasó por Telefe por Canal 13 con Buendía María. Bueno, y estábamos viendo imágenes año 2012 y esta participación en graduados. Increíble, ¿no? Bueno, ella era una amante más allá de la actividad física, del baile, tenía su propia academia, dio clases e incluso su gran pasión, ¿no? El canto, sacó un disco allí por el año 2005. De hecho, venía de una familia de artistas, su papá tocaba el bandoneón, compositor de tangos, su mamá también cantante. Y aquel episodio, ¿no? Hay que decir que marcó un antes y un después, cuando estaba en vivo en televisión, una situación insólita que se ha convertido en uno de los grandes mitos de la televisión argentina. Luego de eso ella estuvo alejada un tiempo, después volvió, estuvo invitada en distintos programas de televisión y lo último que hacía era esto, allí en graduados. A los 64 años falleció María Muchastegui. Va a ser revelada en su casa, de un barrio privado de tortuguitas, rodeada de sus seres queridos, de su familia, de su hijo y de su marido. Nuestras condolencias a la familia y así lo recordamos, ¿eh? María Muchastegui falleció a los 64 años.